Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20 De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente, y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó, sin el feliz es por siempre No quedamos de lo que fuimos, tú ya no estabas, así es el destino No hay vuelve atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos No quedamos de lo que fuimos, tú ya no estabas, así es el destino No hay vuelve atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos Hasta los que nos conocían, siempre nos decían, que esto así no funcionaría Éramos la noche y el día, esto se moría, pero los que no lo veían Éramos nosotros, seguimos intentándolo Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida, pero No, no sea nada de vida y ahora está matándonos Era sincero, pero terminó mintiendo No, y todo lo que hicimos por amor De nada me sirvió Si teníamos problemas resolvíamos Y si algo no gustaba, lo comprábamos Pasaban los días, más nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estabas Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estabas Así es el destino No hay vuelta atrás Sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido Pero nunca lo entendimos Lady, lady This is the pick one La nena de Argentina Y todo lo que hicimos por amor De nada no sirve No!